Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Herrera, pero me puedes llamar Jane Makeup y el día de hoy les tengo una reseña que yo sé que les va a gustar y se trata de nada más y nada menos que de la famosa Huda Beauty Foundation esta de acá es la famosa Fall Filter Foundation y pues creo que media humanidad se ha vuelto loca cuando salió esta base porque es que esta base supuestamente es la mejor base del planeta te va a dar un efecto así Barbie divino, precioso y muy aparte pues de que te va a durar pieles grasas aman esta base, bueno, la aman y la odian, pero muchísimas personas aman esta base ya sean de piel grasa, piel seca, piel deshidratada, piel etc, etc, etc así que yo dije pues tengo que ver, tengo que ver si es que realmente esta base funciona acá en nuestro clima guayaco, que ya sabemos que acá en Guayaquil tenemos un clima horroroso hace muchísimo calor, así que bueno, esta base de acá la tengo gracias a mi queridísima Cristina Morvioni de Doll Station, Cristina, gracias en serio por hacer posible que esta mujer cumpla sus sueños maquillísticos gracias porque en serio por ti es que tengo esta base si me siguen en Instagram, que deberían de seguirme, allá fue que yo vi en la página en el Instagram de Makeup World News, ahí fue que yo vi que la base ya estaba en stock entonces yo dije, oh my god, necesito esa base, la necesito ya y literal se la pedí a Cristina y en una semana o casi una semana o un poquillo menos la base estuvo acá en Guayaquil, la fui a retirar y soy la mujer más feliz del mundo porque ustedes saben pues que una shopaholic como yo, bueno no soy shopaholic pero sí soy adicta al maquillaje y me encanta andar comprando todo lo nuevo que sale por ahí yo necesitaba tener esta base y no solo eso, necesitaba probarla para ustedes así que bueno chicas, si quieren saber cómo me va con esta base, por favor, síganme en mi videito y bueno, vamos a empezar entonces rápidamente con la reseña de esta maravillosa base en serio no saben la emoción que les dio cuando la tuve en mis manos pero bueno, les voy a hablar entonces brevemente sobre qué es lo que dice Zora Beauty sobre su base, a ver qué es lo que promete estoy acá en la paginilla de Sephora y bueno, dice por acá su cobertura es alta y puede ser utilizada en personas con cutis normal, seco, mixto y grasoso su acabado es natural y dice por acá pues que esto aquí es una base en crema de cobertura alta que visiblemente cubre granitos e imperfecciones para un efecto tipo filtro tiene un alto porcentaje de pigmentos ultra refinados que está enriquecido con aceite de argán, centella asiática y que ambos son conocidos por sus propiedades hidratantes esta fórmula aprueba de que se desvanezca se difumina divinamente en la piel dejándola mate con un toque de luminosidad se puede utilizar sola para una cobertura alta se puede difuminar con la Zora Beauty Complexion Perfection Free Makeup Primer ese es el primer pues de la marca el primer que ellos recomiendan pues que se utilice antes o que lo utilices en conjunto con la base para dar un acabado un poquito más suave me imagino o más natural y por último nos dice pues que está libre de parabenos y de sulfatos así que ya con todo eso vamos a empezar entonces esta resoña porque me muero por ponérmela yo ya la utilicé la semana pasada porque estaba viendo los videos de Martín Catalogne Catalogne, 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 no sé no sé cómo pronunciar el apellido de él pero en serio que está convirtiéndose rápidamente en uno de mis youtubers favoritos he visto en serio como 10 videos de él así corridos y en serio me gustan muchísimo las reseñas que él hace y bueno pues él hablaba mucho de que no le gusta hacer primeras impresiones porque no le parece justo con el producto a probar entonces yo dije bueno sí es verdad tiene razón porque normalmente en las primeras impresiones tú pruebas con un primer que tú crees que va a funcionar en caso de que sea una base o lo pruebas con un polvo que tú crees que va a funcionar con un sellador que tú crees que va a funcionar o con una brocha, con una esponja, con lo que sea entonces es como que a veces el producto no es que es malo sino que a lo mejor la combinación que estás usando no es la adecuada entonces yo dije bueno tiene muchísima razón así que de ahora en adelante vamos a hacer eso y el producto que voy a utilizar como primer es este de acá son las gotitas de Farsali este es el Unicorn Essence Skin Enhancing Antioxidant Serum bla 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 bueno esto de aquí son las famosas gotitas de unicornio de Farsali no voy a hacer una reseña de esto porque si no el video se va a hacer gigantesco pero bueno estas gotas de aquí básicamente lo que hacen ven a ver si puedo leer rápidamente aquí pues es un serum doble propósito que beneficia a la piel aparte pues que la prepara para el hidratante o la aplicación de maquina así que bueno dicen pues que lo puedes poner antes del hidratante o lo puedes poner antes de la base yo prefiero ponerlo antes de la base vamos entonces a coger estas gotillas famosas nunca las había usado estaba esperando a tener una no me gustan las cosas así con gotero porque todo se descontrola como hacen los videos de Instagram cuando chorrean ahí las gotas a mi no me sale no, no puedo estas gotitas de Farsali se absorben super super rápido y dejan un aspecto en la piel super saludable aparte pues que la dejan super super suave así que nada vamos a poner entonces la base yo la voy a trabajar con esta brochita de acá esta es la buffing brush de Real Techniques voy a sacar un poco de base y vamos a empezar con un pump lo voy a poner entonces así como pueden ver esto es una cobertura así es bien alta no sé que tan alta sea por ejemplo para una persona que tenga muchos granitos o cosas así eso no lo sé pero miren es una base re amarilla me recuerda mucho a las tonalidades de MAC que esas son super super amarillas la voy a bajar un poco hasta acá aunque yo soy fanática de utilizar esponja no me molesta para nada trabajarla con la brocha parezco Bart Simpson ahorita pero de verdad que la base se ve linda ya la vamos a ver en la parte de la nariz se difumina super super bien no me deja la nariz con pellijitos se difumina maravillosamente de verdad huele riquísimo me encanta en serio que el acabado de esto es maravilloso de verdad me da mucho coraje porque porque esta es una base que es cara o sea no es fácil y es cara y aparte no es fácil de conseguir aunque ahorita está en stock en Sephora así que si quieren comprarla pues corran a comprarla lo único que sí deberían de tener cuidado es que muchas personas dicen que esta base de aquí a algunas personas les ha causado irritaciones así que yo no sé la verdad de eso porque mi piel es así como que mi cutis yo la puedo poner me la puedo lavar con acción y de todas maneras no me va a pasar nada o sea no es que lo hago no pero mi piel es bien dura no tengo la piel tan sensible como otras personas pero en serio a muchas personas dice pues que les ha causado irritaciones y vainas así es cuestión de ir probando y pienso que si la vas a trabajar con clientes le podrías preguntar a tu clienta si es que tiene una piel sensible o no y según eso porque en serio que la base se trabaja maravillosamente en fotos se ve divina súper súper linda bueno voy a terminar de difuminarla y bueno miren así es como se ve ya la base es súper súper amarilla eso sí súper súper amarilla pero bueno a lo que ya me pongo los polvos y todas las cosillas y demás ya me veo como que normal pero ahorita sí es verdad que parezco Bart Simpson o sea soy de los Simpsons hola sí pero bueno a mí me encanta el acabado y como pueden ver es un acabado que se siente así como como les digo si yo toco la base en este momento no la siento seca como decir un estudio fix de MAC por ejemplo la estudio fix yo la pongo la trabajo e inmediatamente ya siento que me chupa y me quita toda la vida porque en serio esa base es súper súper seca en cambio la de acá aunque es una base seca de todas maneras es una base que la toco y todavía la siento como que jugosita la siento húmeda ¿sí? entonces yo lo que hago es que le doy un tiempo voy a darle entonces un tiempo para que se termine de asentar y voy a hacer entonces el corrector el corrector que voy a utilizar el día de hoy es este de acá el Tarte Shade Tape este de acá yo lo tengo en el tono medium y lo voy a difuminar con mi brochita de L'Oreal voy a terminar de difuminar con una brochita ahora lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de fijador de maquillaje voy a utilizar este acá que ya mismo se me acaba este es el All Nighter Setting Spray de Urban Decay y lo voy a poner antes de poner el polvo ¿por qué? bueno porque a veces a lo que uno pone este productito de aquí cualquiera de la marca que sea no solamente este de Urban Decay puede pasar que deja como que un ligero brillito así pero muy ligero muy leve es como que un resplandor entonces yo por eso prefiero poner esto directamente sobre la base para ayudarla un poco más a que me dure y ahora sí para sellar esta base yo voy a utilizar este polvito de acá este es el Air Spun Loose Face Powder yo lo tengo en el tono Naturally Neutral y bueno chicas mientras yo dejo que ese polvo se asiente bien en mi rostro voy a hacer mis cejas voy a hacer mi bronceador iluminador mis labios y regreso con ustedes y bueno chicas ahora sí ya está listo mi maquillaje si quieren aprender a hacer este el look de los ojos y ver qué productos utilicé por favor asegúrense de ver el video anterior a este y bueno ahora sí este nada vamos a empezar rápidamente con el conteo del tiempo son exactamente las 9 de la mañana con un minuto vamos entonces a ver si es que esta base realmente aguanta el calorón de Guayaquil yo regreso con ustedes más tardecito para contarles cómo me fue hola chicas y bueno ya estoy de regreso y así es como se ve el maquillaje como pueden ver es sudado y ahorita si viste la lorita que subí las escaleras y estaba que subí baja subí baja empecé a sudar y bueno es que hace calor y nada son las 4 y 19 de la tarde así es como se ve la base y bueno como se pueden dar cuenta estoy shiny pero súper súper shiny voy a sacar entonces mis queridos blooding papers de NYX voy a utilizar dos así de una porque sé sé que la situación está crítica pero bueno antes de utilizarlos voy a acercarme lo más que pueda a la cámara sin que se asusten y bueno miren así es como se ve el make up estoy bien grasosa bien grasosa en serio pero mal así estoy grasosa en todas partes excepto en las partes de acá a los lados porque bueno ya saben pues que en estas partes yo no tengo mucha grasa realmente y bueno vamos a sacar grasa por gente y esto ya es sudor y grasa estoy sudada o sea no solo es grasa es sudor hace demasiado calor y de hecho demasiado calor y así es como queda la base ya una vez que le saco pues toda la grasilla y no sé juzguen ustedes yo la verdad por lo que me costó la base sinceramente pues podría decir que esperaba un poco más y es que yo ya sé qué esperar realmente sé hasta dónde puede llegar una base en mi cutis para mí hasta ahora la mejor base es la de Revlon la Revlon Colorstay es buenísima dura un montón entonces les podría decir que hasta ahora a lo mejor no he encontrado una base como esa malo que lo diga pero en serio esa es esa es mi opinión ¿no? así que bueno no sé o sea yo sí esperaba me encanta cómo se ve la base no se ve fea al menos en las partes acá en la nariz definitivamente se ha movido miren yo soy alérgica así que a lo que me he rascado así o me he hecho así sí la base se ha salido en estos lados pero en el resto del rostro sí tengo que decirles pues que se ve muy muy bonita miren se ha mantenido el iluminador déjenme ver si está la misma intensidad o si se lo ha comido no está bastante fuerte el iluminador como lo tenía más o menos como lo tenía en la mañana eso sí me gusta para que se ve lindo pero de todas maneras en cuanto a control de grasa se refiere yo sí esperaba pues que controle mucho mejor la grasa ahora me la volvería a poner o la recomendaría sí tengo que decirles que sí por supuesto que me la voy a volver a poner es una base que tiene un acabado precioso y bueno muy aparte de eso es una base que no es barata entonces claro que me la voy a volver a poner obvio que me la voy a volver a poner si me la pudiera poner para la casa me la pondría pero bueno y de ahí si la recomendaría sí claro que la recomendaría a personas con un cutis normal o seco me parece pues que esta base vendría fenomenal ahora en definitiva si tienes un cutis como el mío o más grasoso que el mío vas a tener que cargar en la cartera los papelillos estos para sacar grasa y por supuesto un polvo translúcido para retocar la base definitivamente yo creo que sí eso va a ser un paso del que no nos vamos a poder saltar este aunque claro esa no es la idea de la base la idea de la base yo sé es que me dure de corrido unas 8 horas 10 horas a lo mejor sin tener que hacer retoque pero a veces me pregunto si es que realmente habrá alguna base que yo pueda usarla sin retocármela todo el tiempo no sé yo creo que no sinceramente creo que no no he probado ninguna ninguna he probado donde yo me la ponga y al final de la noche siga intacta como me la puse no 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 definitivamente no pero bueno sigamos en la búsqueda igual no es una decepción para mí esta base de Huda Beauty si me gusta mucho tiene un acabado precioso se ve muy linda hoy día estuve en varios lugares y muchas personas me dijeron que base es esa y yo es la base de Huda Beauty o sea de verdad da ese acabado ese acabado filtro así que se ve súper súper bonita así que por eso yo creo que sí vale la pena pero ya saben pieles mixtas o pieles grasas papelillos para controlar grasa y polvo traslucido ese va a ser el secreto para esta y a lo mejor muchísimas bases ya saben así que no sé chicas ya es cuestión de ustedes ustedes díganme en los comentarios si les gustó esta base si la comprarían o no la comprarían o menciónenme alguna otra base que quisieran que yo les haga una reseña por ahora eso es todo conmigo les mando un beso enorme y me despido hasta el siguiente video se me cuidan mucho bye chau